Muy buenas a todos y bienvenidos al Teveonauta. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de un cómic un tanto raro como sonó el Teveonauta, como solemos hacer aquí, que es Jack Staff, todo solía ser en blanco y negro, de Paul Grist. Paul Grist es un autor inglés que empezó haciendo trabajos para Fleetway y editoriales inglesas y que luego fundó su propia editorial modesta, su propia editorial de autoedición, en la que publicó Kane y Jack Staff, que luego se adquirían relativa fama y serían continuados por IMAX. Por ejemplo, Jack Staff tiene 12 números en blanco y negro, que son los que se autoeditó en su editorial, y luego ya continuó la serie en color en IMAX. Este tomo de Recerca, editorial, contiene los 12 números en blanco y negro, los 12 números que se autoeditó este señor y que están en blanco y negro. Luego Recerca sacó también otros dos tomos más en color, que yo después de leerme este, los he pedido, están en camino, porque esto me ha encantado, ¿vale? Y creo que no hay nada más publicado aquí en España. Jack Staff, bueno, yo cuando lo vi en su día en la librería, pues a pesar de que me llamó la atención, porque a mí me encanta el pulpe, me encanta ver este tipo con la bandera, con la unión Jack, y... tenía muy buena pinta, pero yo miré el dibujo y no me gustó nada. El dibujo no me gustó nada, lo dejé en la tienda y no lo cogí. Crash o error. Lo compré saldado, ¿vale? Este tomo yo lo compré saldado en bibliostock, tirado de precio. Creo que todavía si hay saldado en bibliostock y si no, pues ya sabéis, todo colección. Pero creo que está muy barato, se puede no ser relativamente barato. Es un tomazo de 12 números. Y bueno, una vez que me he puesto a leerlo, esto me lo he leído, me lo he ventilado en el día y medio, y es que la verdad es que se lee sensacional el guión. Es un ejercicio, un homenaje al pulpo, un homenaje a... Bueno, tiene un homenaje al género superheróico, pero al género superheróico con matices, ¿vale? A mí me recuerda mucho a García, salvando las distancias. Si García, aquella obra que ya le hice un TVNauta, es, digamos, un homenaje al Capitán América con Roberto Alcázar y Pedrín, coge a dos héroes nacionales, Roberto Alcázar y Pedrín, y los traslada a la actualidad y mete a... Y hace un homenaje al Capitán América y a dos cómics de aventuras españoles. Aquí Paul Grist lo que hace es lo mismo, pero en Inglaterra, ¿vale? Hace un homenaje a los cómics antiguos, a los cómics ingleses de la Fleaway, hace un homenaje al Capitán América, hace un homenaje a dos cómics de superhéroes. Saca un personaje, un sargento... que va con la bandera americana, vestida tal, que podría ser prácticamente el Capitán América. Este podría ser el Union Jack de Marvel, el personaje, ¿verdad? O el Capitán Britannia mismo, de los cómics ingleses. Pero bueno, como no tiene poderes, me recuerda mucho a Union Jack, el personaje que salía en el Capitán América, a los invasores. Dentro salen Spider y sale Zarpada Acero, ¿vale? Los personajes de Fleaway, Spider, aquel villano maestro del crimen con las orejas de punta, que yo tengo todos los cómics de Vértice, que era una maravilla, y Zarpada Acero, el personaje de Blasco, que se dedicaba a robar con esa zarpa de... esa zarpa de acero. Vamos, son... no dejan de ser... no son los originales, son tres asuntos, pero bueno, es que son ellos. O sea, el... de Spider, pues aquí lo llaman la araña, o sea, de Spider, y con las orejas de punta, todo igual, y la zarpa pues igual. O sea, es que sale la zarpa tal cual, que se hace invisible. Entonces, no deja de ser un homenaje maravilloso a los cómics de la Fleaway. El guión es sensacional, ¿vale? El guión es una maravilla. Te atrapa desde el momento, todo es interesantísimo lo que cuenta, los diálogos son fluidos, están muy bien. Lo que hace Paul Grist es saltar continuamente en el tiempo, alante y atrás, alante y atrás, pero no solo en el pasado, sino en la propia narración. Ya no hablo de que nos muestre 1940, y luego la actualidad, que lo hace también, sino que incluso en la historia que se está contando ahora, va alante, como en... en Palphysion, Tarantino en Palphysion, o en Reservoir Dogs, va hacia adelante y hacia detrás. Entonces te va... te va mostrando cosas más adelante, luego vuelve para atrás, vuelve adelante, vuelve... y es impresionante, la verdad es que me ha encantado. Luego en el dibujo utiliza toda suerte de recursos narrativos de todo tipo, juega mucho con los negros, por supuesto con los blancos y los negros, juega de maravilla. Hay incluso metalinguaje de... hay personajes que le abran a... hay un personaje en concreto, una especie de mago, de doctor extraño, que le habla a la cámara, nos habla a nosotros, incluso pasas la página y dices, ¡eh! ¿por qué pasas? No pasas la página. Entonces, está muy bien, pero nadie piensa que es un cómic raro, es un cómic de aventuras sensacionales, como digo, juega con los negros, con las masas de negro de maravilla, y la narrativa es brutal. Las viñetas, pues muchas veces las monta, las remonta, para, bueno, mirar esa viñeta de ahí, por ejemplo, que es un... una cosa que hacía también mucho Miller, lo de coger una viñeta, que realmente es una única viñeta, y partirla en trozos para la sensación de movimiento, que no lo es, tiene un montón de recursos narrativos, las viñetas, como hacía Miller, esas viñetas alargadas, también, o sea, bueno, como digo, juega muchísimo, o sea, la narrativa es brutal, pero brutal, ¿eh? Y la historia es muy, 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 muy buena, desde elementos sobrenaturales, vampiros, superhéroes, bueno, tiene de todo, y la verdad es que yo estoy deseando Miller en los otros dos tomos, porque es muy disfrutable, es muy, muy, muy disfrutable, la edición de recerca está bien, pues, como es en blanco y negro, en rústica, pero, ya te digo, mira, varía 19,95 euros en su día, que era caro para un tomo en blanco y negro, quizás, de estas dimensiones, pero, claro, a estos 50, yo no sé si me costó 5 euros, o por ahí, estas ya saldado, y la verdad es que merece muchísimo la pena, yo, si fuera vosotros correría, correría, porque, porque es, es, es sensacional, y aquí está, como digo, veis la araña, ¿vale? y la zarpa de acero, ¿sale? también, y muchos más homenajes, y el escapista, y, bueno, como digo, muy, 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 mira, ahí está, la zarpa, ¿veis? la zarpa de acero, ¿eh? y, como digo, es, es todo homenajes, el guión sólido, los personajes muy bien construidos, hay muchos personajes, muchos, me llamó la atención que hay, salen muchísimos personajes, aparte de este, este Jack Staff, hay muchos personajes, y, y, y todos muy, muy, muy buenos, como la reportera Vampiro, los, los señores de la sección Q, que se dedican a, a crímenes, a expedientes X, a crímenes, que la policía no, no puede resolver, el inspector Maverick, que es, es buenísimo, bueno, un montón de, de personajes, todos, a cada cual mejor, muy recomendable este tomo, ¿vale? espero que os haya gustado, el tema nota de hoy, y, eh, que nos, eh, no me piten mucho los oídos, por no, 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 no proferáis muchos insultos, por hacernos ir a buscar este, este tomo, a lo que le haya picado la, la curiosidad, pero que sí que es muy recomendable, ¿vale? como digo siempre, leed cómics, y hasta el próximo tema nota.